Cambiamos de tema, nueva suba de naftas y uno no sé si ya está como adormecido, acostumbrado, naturalizado. Acostumbrado seguro. Acostumbrado seguro, ya estamos. No hay duda de que estamos acostumbrados. Ya se sabía que también venía otro incremento más y esto va a ser a partir del primero de abril sobre una base del 5%. Sobre una base del 5%, hay más detalles, los trae Pablo Gerardi, pagamos más la nafta Pablo. Sí, todos los combustibles líquidos, será así. Pero no hay que olvidar que esto es solamente el prorrateo del viejo impuesto a los combustibles líquidos y a la emisión de dióxido de carbono, dos gravámenes que venían rezagados. O sea, se está poniendo al día del Estado en un impuesto que congeló tiempo atrás. Entonces, esto va a ir rigiendo un porcentaje mes a mes hasta el mes de septiembre. Pero no estamos contemplando la inflación o el desfase que pueden tener los combustibles si el dólar avanza por sobre el peso. O sea que estás diciendo que puede haber otro aumento respondiendo a la inflación y no al aumento del impuesto. Exactamente. Tal cual. Eso mismo. Podemos decir que inicialmente lo que sabemos es que tiene fecha la transferencia de este impuesto, que es del 5%, desde el primero de abril. Lo que no sabemos es cuánto le van a ir imprimiendo las petroleras o alguna coordinación con el gobierno nacional a los precios según la inflación o aquel desfase que las propias petroleras esgrimieron durante mucho tiempo, que habían quedado retrasadas respecto del precio real. Mirando el vaso medio lleno, Pablo, estamos teniendo aumentos mensuales parecidos a cuando estaba pisada. ¿Te acordás la nafta? Sí. ¿Te acordás cuando se decía, bueno, va a aumentar por mes hasta un 5%? ¿Se acuerdan el año pasado? Sí, sí, sí. Y el 2 de marzo, que fue el último incremento, fue del 4,5. El 1 de abril sería del 5. Si no se da esa otra suba de la que vos hablas, estamos teniendo prácticamente pasos que son parecidos a cuando lo había pisado el gobierno nacional. Sí, más o menos, y por debajo del porcentaje inflacionario, seguro. Salvo febrero que tuvo dos incrementos. Pero bueno, también hay que recordar que aquí hay variables que están quedando más libres. Por ejemplo, el eliminar el barril criollo, ese precio de referencia del petróleo para las petroleras. Claro. Y ya sujetarse a los vaivenes del petróleo a nivel internacional, que es un commodity. Y saber que en el resto del mundo, en general, el combustible ronda entre el dólar y el dólar 25, el dólar 30. Bueno. Y estamos más o menos en esa orden, en esa línea en este momento. La super casi va a superar, recién lo charlábamos entre los tres. Claro. La super va a llegar a superar los mil pesos o va a quedar ahí. Exacto. Y si tiraba hacia arriba, el dólar blue o los otros dólares alternativos han bajado considerablemente. Así que prácticamente entre los combustibles premium y la super, que es la de referencia y de mayor venta, estamos prácticamente en torno del dólar. Así que veremos. Inicialmente, primero de abril, 5% hacia arriba, solamente porque opera ese impuesto.